Junco, para Líneas Bravas, Cuarentena Edition, desde las delicias, Cronos en el beat. No me fíen nada, que no vale el drama en esta pantallita de miradas que se cruzan enteradas porque van al juego fácil de sentirse endiosadas. Suena todo su ego pero van sin coordenadas y pausa, fuego en tus pupilas náuseas, moribundo entre las letras que se expanden hacia mira cristal de ojo venecia, todos tenemos desgracias y más penas para contar, y hacerlo todo simple cuando no te impones límites, cuando el peso de rutina sientes de cabeza a pies, harás siente y coge ese estrés libérate, siente como fluyen las ideas por tu sien, ello es tu el rap, siempre al cien por cien, si embestimos todos juntos derribamos la pared, no suena tan mal, tú vente también, que este equipo es colectivo y tiene ganas de aprender. Y escucha, la tormenta se nos echa encima, chicos de la crisis aguantaron la estampida, han cogido forma o eso se imaginan, ven pasar los años y el futuro les derriba, pero con pacto defensa tengo la mente despierta, saco mi voz en la grada y dejo mi folio en tu mesa, guardo las penas pa' dentro y saco mi sonrisa afuera y quien quisiera volar tan alto a su manera, eh, volar tan alto a su manera, junco para líneas bravas, buena barra en cuarentena, ah, buena barra en cuarentena, junco líneas bravas, póntelo.